Nuestras luchas desgraciadamente o acaban con la victoria o acaban en la cárcel o acaban en el hospital o bueno, esperemos que en el cementerio también pueden acabar. El viernes será el día vigésimo de la hora de hambre. La semana que viene ya estaremos hablando de días críticos. Pedir celeridad, pedir concreción porque hay una persona que está poniendo su vida en juego ante esta violencia institucional porque no es otra cosa. La violencia institucional que está practicando el Partido Popular al estar ahogando a trabajadores y trabajadoras al no pagar sus deudas. Después de mucho tiempo tuvimos una reunión con la consellera de Educación, Formación y Empleo. Hubo muy buenas palabras pero no hubo ningún tipo de compromiso. Los impagos de la Generalitat Valenciana y del Ayuntamiento de Alfafar, que se concretan en más de 320.000 euros, como consecuencia de los cuales ya llevamos, ahora va a ser el séptimo mes, que un grupo de trabajadores llevamos sin cobrar y que además está poniendo en peligro un proyecto social y comunitario que lleva en marcha desde hace 26 años. El poner también un espacio de diálogo que permita un proyecto integral de intervención comunitaria para el barrio a partir de este proyecto en el que participe el Ayuntamiento de Alfafar y la Generalitat Valenciana. Nuestras luchas, desgraciadamente, o acaban con la victoria o acaban en la cárcel o acaban en el hospital o, bueno, esperemos que…, o en el cementerio, también pueden acabar. Bueno, las últimas novedades de esta campaña, de esta campaña por los derechos humanos y por el derecho a decidir, que ya lleva 80 días de estancia en la ciudad de Valencia y una huelga de hambre de más de 30 días, pues lo que ha ocurrido ha sido que tuvimos, por fin, después de mucho tiempo, tuvimos una reunión con la consellera de Educación, Formación y Empleo en el día de ayer y, bueno, fue una reunión muy amable, donde se nos escuchó, donde hubo muy buenas palabras, pero no hubo ningún tipo de compromiso, no hubo ningún tipo de compromiso, ningún tipo de acuerdo, nada que nos dé respuesta a nuestras dos grandes peticiones en las que entendemos que se concretan las reivindicaciones de la campaña. O sea, los impagos de la Generalitat Valenciana y del Ayuntamiento de Alfafar, que se concretan en más de 320.000 euros, como consecuencia de los cuales ya llevamos, ahora va a ser el séptimo mes que un grupo de trabajadores llevamos sin cobrar y que, además, está poniendo en peligro un proyecto social y comunitario que lleva en marcha desde hace 26 años. Y, por otro lado, el poner también un espacio de diálogo que permita un proyecto integral de intervención comunitaria para el barrio a partir de este proyecto en el que participen el Ayuntamiento de Alfafar y la Generalitat Valenciana. Ninguna de estas dos grandes cuestiones, que son las que nos ha llevado a esta campaña reivindicativa y que en este momento se encuentra en una situación de huelga de hambre, tuvieron respuesta. Eso sí, la consellera aceptó el gestionar los impagos también de las otras consellerías que tienen que ver con el problema y en contactar con el Ayuntamiento de Alfafar para intentar en breve tiempo resolver el tema. Nosotros ayer tuvimos una reunión de la campaña de SOS Parque y valoramos como un paso adelante esta reunión, pero entendemos que es absolutamente insuficiente. Y, por tanto, como es absolutamente insuficiente, vamos a seguir en la huelga de hambre, vamos a seguir presionando en la calle, vamos a seguir con nuestra campaña de difusión y de concienciación a través de la estancia en la plaza que nosotros llamamos de la trinchera, la antigua plaza de Manísers, frente a la Generalitat Valenciana. Allí estamos todos los días desde las doce hasta las siete, siete y media de la tarde. Y también vamos a intentar presionar a través de las instituciones, porque entendemos que los grupos parlamentarios que en principio han podido conseguir a través de su mediación esta reunión con la consellería después de tantos días de espera, de larga y tensa espera, deben de seguir profundizando en su trabajo para buscar una solución inmediata. Nosotros pedimos un pago inmediato, porque este que va a acabar es el séptimo mes y, como se puede comprender, siete meses sin cobrar, siete meses sin poder pagar los alquileres, con tantas dificultades para pagar todas las necesidades, todos los materiales, las necesidades de luz, de agua, todo lo que necesita un proyecto social y comunitario nos hace tener muy poca capacidad de aguante y necesitamos ese pago de una manera inmediata, al mismo tiempo que abrir las perspectivas de intervención social, un proyecto de intervención social y comunitaria para nuestro barrio. Así es que les hemos pedido a los grupos parlamentarios que sigan en ese trabajo de mediación para buscar una salida lo antes posible. Bueno, desde Esquerra Unida, informar simplemente de todo este proceso que llevamos adelante desde hace unos meses de apoyo, tanto institucional como también en la calle, como también incluso por parte de los diputados, tanto de Compromís como de Esquerra Unida, de acompañamientos de ayuno a Toni Valero en su huelga de hambre. Una huelga de hambre que ya va por prácticamente el día número 15 de huelga de hambre. La semana que viene ya estaremos hablando de días críticos. El viernes será el día vigésimo de huelga de hambre. Y desde Esquerra Unida hemos intentado, junto al resto de grupos de la oposición, mediar con el Consejo, mediar también con los parlamentarios del Partido Popular, pedir celeridad, pedir concreción, porque hay una persona que está poniendo su vida en juego ante esta violencia institucional, porque no es otra cosa la violencia institucional que está practicando el Partido Popular, al estar ahogando a trabajadores y trabajadoras al no pagar sus deudas, y además al estar incluso, de alguna forma, invisibilizando y no respondiendo a lo que los tres grupos de la oposición, que también somos representantes de una gran parte de la ciudadanía valenciana, le estamos pidiendo de todas las formas posibles, ya sea en las Cortes, el otro día poniéndonos unos petos que al parecer estaban dañando el decoro de las Cortes, nos pusimos unos petos en solidaridad con el Parque Alcosa, hemos hecho los ayunos de hambre, estamos acompañando a Kenny en su lucha, en las movilizaciones, etc., haciendo peticiones como la que hicimos ayer de los tres grupos de la oposición, de una reunión urgente con la señora Catalá para poder, de nuevo, exigir al Partido Popular que cumpla con sus obligaciones para con este colectivo, y el Partido Popular sigue totalmente, de alguna forma, ajeno a esta gran problemática, que, de hecho, también es una problemática que no es todo lo visible que debería ser, porque yo no sé si en esta comunidad ha habido algún precedente de que las fuerzas institucionales se pongan también en ayuno de hambre junto con una persona que está haciendo una huelga de hambre indefinida, creo que se están saltando muchísimo lo que son las normalidades democráticas en esta comunidad, ya lo sabemos, pero creo que esta es una prueba más. No vamos a cejar en la presión y vamos a mantenernos firmes en la petición de que, de verdad, se produzca una negociación real y una asunción de las responsabilidades del Partido Popular, del Consejo, para con el parque Alcosa. Lo que quería comentar es que me parece que este problema lo que pone encima de la mesa es la siguiente problemática. Es cierto que estamos en un momento en la sociedad en la que estamos en crisis, y es evidente que el conjunto de la sociedad está en crisis, pero aquí el problema que se plantea es qué se va a hacer en esta situación de crisis con el sector de la sociedad, con esa parte, con ese 30% de la sociedad que quedó excluida de esas transformaciones, de esos cambios que se dieron durante estos 30 años. Aquí hay una parte de la población que ha tenido que pagar el coste, por decirlo de alguna manera, de un modelo de desarrollo determinado. Esa parte de la población es la que ha quedado excluida, la que ha quedado desempleada, la que se almacena como mano de obra barata en determinados barrios. Ese es el parque Alcosa, una parte de eso. Entonces, el problema es, y ahora que estamos todos en crisis, ahora que se le debe hasta a las farmacias, a cualquier sector, le den dinero, todos estamos en crisis, todos tenemos problemas, con los que ya estaban en crisis durante 30 años, ¿qué se va a hacer? Se les va a gasear, se les va a convertir en jabón, ¿qué van a hacer con nosotros? Yo creo que eso es lo que nosotros estamos poniendo encima de la mesa y no tienen respuesta. El problema es que no tienen respuesta. Ellos no entienden ni pueden entender la singularidad, tanto de nuestro barrio como de nuestro proyecto, porque además resulta que el parque Alcosa, como acaban de decir los compañeros, no solamente tiene estas características, sino tiene la otra, tiene la de la participación ciudadana y la economía solidaria y la economía social como respuesta a la exclusión y al empobrecimiento. Eso es nuestro aporte. Nosotros no tenemos capital financiero. Nosotros lo que tenemos es nuestro capital humano. Eso es lo que hemos puesto encima de la mesa durante todos estos años. Y eso es lo que en este momento no se quiere reconocer. Claro, la punta del iceberg de eso es que nos deben siete meses y estamos sin cobrar desde hace siete meses. Pero el problema de fondo yo creo que está ahí. Bueno, el otro que quería decir simplemente era recordar que hoy hay una concentración muy importante para nosotros en el Ayuntamiento de Alfafar, frente al Ayuntamiento de Alfafar, convocada por la Coordinadora de Colectivos del Parque, contra los presupuestos municipales. Y por unos presupuestos municipales democráticos y consensuados. Yo creo que esa es la forma en que se concreta el derecho a decidir en nuestro barrio. Ya han anunciado su presencia un montón de asociaciones y creemos que es necesario, en un momento de inestabilidad social como la que hay en Alfafar, que el Ayuntamiento, el alcalde, se reúna con todas las asociaciones, en definitiva con la población vertebrada en sus asociaciones, en sus empresas, con los colegios, en fin, con todos los agentes sociales y económicos, para renegociar los presupuestos. Creemos que es un gesto meramente democrático que tiene la obligación de hacer. Y, además de esta concentración, el sábado, día 28, tenemos una manifestación que partirá de la Generalitat Valenciana e irá hasta la plaza del Patriarca, con una pequeña actuación musical posteriormente. También en solidaridad con la campaña SOS Parque, en la que, bueno, pues también han anunciado bastantes asociaciones que van a participar. Nosotros no vamos a cejar en la lucha y esta huelga de hambre no acabará hasta el final. Lo dijimos cuando empezamos y, tristemente, se están dando nuestros pronósticos. Nuestras luchas, desgraciadamente, o acaban con la victoria, o acaban en la cárcel, o acaban en el hospital, o, bueno, esperemos que… o en el cementerio, también pueden acabar. Así es que esperemos que acaben con la victoria por el bien de todas y de todos.